Cuando yo despego, levanto el talón, piso justo donde está ese pie y este iría ese tercer pie imaginario, ¿vale? Hola, buenas, estamos otra vez aquí en el canal, bienvenidos. Bueno, me presento, como siempre, soy Sergio Cabrera, entrenador, instructor de MMA, UX brasileño, kickboxing. Trabajo aquí en el gimnasio de box. Quería, como siempre, empezar a agradeceros por esta participación. Siempre estáis agradeciendo los vídeos, comentando, preguntando dudas, ¿vale? Y también el apoyo que estamos recibiendo con los cursos que tenemos colgados en el canal. Están teniendo muy buena acogida, sobre todo el último vídeo que hemos colgado. Estamos preparando que nos estéis pidiendo por privado también el vídeo del trabajo de Grand & Pound para MMA. Estamos ya trabajando un poquito para sacarlo. Vale, hoy vamos a ver un trabajo de movilidad de pie, enfocado para cualquier trabajo de striking, ya sea incluso boxeo, kickboxing, MMA, por supuesto, que es el switch, ¿vale? Que es el cambio de guardia, que a veces la gente se lía un poquito con el cambio de guardia. Voy a utilizar esta referencia primero para explicarle que quede claro. Cuando hacemos un trabajo de cambio de guardia, evidentemente lo que queremos hacer es cambiar y tener la pierna adelantada, ponerla atrás para poder golpear. En principio esa es la base del trabajo, hacer cambios de guardia para pegar midder o rodillas, por ejemplo, ¿no? Fronki, cualquier tipo de trabajo de pierna. Pero también nos vale para condicionar a veces el movimiento y engañar para meter manos, ¿vale? Cambios de base hacia diagonal. Es un movimiento bastante versátil y se utiliza de diferentes formas, ¿vale? Entonces es importante que lo dominéis y que lo trabajemos correctamente. Para que entendamos bien el movimiento voy a utilizar la referencia, como he dicho. Y vamos a entender una cosa. Primero, mi posición de guardia consiste en la anchura de la cadera y distancia de un paso. Siempre una anchura de la cadera cómoda y una distancia de un paso natural, que la posición sea cómoda, ¿vale? Entonces vamos a poner como referencia los tres puntos, ¿vale? Para que entendáis. Estos dos serían mi guardia natural, mi guardia diestra en este caso, pero tengo que crear un tercer pie imaginario aquí, ¿vale? Entonces pongo la referencia para que lo entendamos. Forman un triángulo realmente, ¿vale? Estos tres puntos. ¿Qué voy a hacer? Cuando iniciamos el cambio de guardia lo que vamos a hacer siempre es retroceder la pierna que está adelantada. Ahora, nunca voy a empezar el movimiento con la pierna de atrás, porque si el paso lo hacemos ahora despacito no se aprecia. Pero luego una situación real de sparring, cuando quiero cambiar, si muevo primero la pierna de atrás, tiendo a desequilibrarme hacia atrás, ¿vale? Entonces siempre moveremos primero el pie adelantado. Y siempre, ¿veis? Hacia ese tercer pie imaginario es la dirección a la que quiero ir. Con lo cual, como no puedo mover el pie de atrás primero, tengo que mover siempre el adelantado. Y tengo que ir justo a pisar este punto, esta referencia. O sea, cuando hago el cambio no voy ni delante, ni al lado, ni detrás. Tengo que ir justo a ese pie. Entonces, ¿qué hago? Este pie se va levantando. Cuando yo despego, levanto el talón, piso justo donde está ese pie y este iría a ese tercer pie imaginario, ¿vale? Si hiciera el cambio desde la guardia zurda sería lo mismo. Movería este pie, iría dando hueco, iría ahí. ¿Vale? Con lo cual, si os fijáis, quito ya esto. ¿Veis? El tercer pie imaginario está aquí. Y yo hago ese gesto, ¿ok? Ese gesto, ¿veis? Es ese movimiento, el pie adelantado va justo al de atrás y yo cambio, ¿ok? Si fuera recto y no fuera en diagonal perdería una de las partes básicas de la guardia que es la anchura de la cadera. Si fuera recto perdería el equilibrio. Entonces, estamos en la posición de guardia, ¡pum! Este es el cambio, el switch, ¿vale? Fijaros que siempre muevo el pie adelantado y cuando llego, cambio. Y de ahí ya podemos sacar rodillas, trabajos de midder, como he dicho también, amagar para pegar con la mano, cualquier tipo de trabajo, ¿vale? Así que nada, esto es lo que queríamos ver hoy. Muchas gracias a todos por seguiros en el canal. Recordad cualquier duda que tengáis. Estamos abiertos a que nos preguntéis. Intentaremos resolverosla. Y como siempre, muchas gracias, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Gracias.